Y el idear inicial Se hará la campaña con el idear cumples y ganas en todo el departamento de Arauca con los deudores morosos para la recuperación de cartera. También se hará la actualización de datos de esta entidad. El Instituto de Desarrollo Arauca iniciará nuevamente una campaña de recaudo de los deudores morosos. La campaña se ha denominado con el idear cumples y gana. Bueno, Carlos, durante esta administración en nuestro caballo de batalla ha sido el recaudo de la cartera vencida. Ha sido nuestro objetivo, nuestra meta principal, aparte de la colocación, poder hacer el recaudo de toda esa cartera que tenemos. Y hemos venido implementando dos años atrás la campaña de recaudo con idear cumples y ganas. Entonces, vamos a... y dimos inicio a partir del 16 de septiembre a la campaña con el fin de qué. Primero, o como un primer paso, es hacer el acercamiento con todos los clientes a los que no hemos podido actualizar datos, que es algo sumamente importante para nosotros porque es la forma de poder comunicarles a ellos la fecha de vencimiento, el estado de su cartera, informarles de las novedades que tenemos en el instituto, y de esta manera poder estar en contacto con ellos. No hemos tenido mucha aceptación posiblemente porque podrán estar creyendo o pensando que hay alguna otra obligación de por medio, pero realmente lo que hacen nuestros funcionarios es tratar de ubicarlos para actualizar datos. Entonces, en una primera medida eso. Según Vanessa Sánchez, directora del IAR, el segundo paso es buscar la alternativa para que los clientes se pongan al día. Segundo, pues lograr buscar las alternativas de cómo los clientes se pongan al día con el IAR en su cartera vencida para este año. Y tercero, pues la idea es que sigamos fomentando la cultura del pago oportuno, la cultura del pago a nuestra entidad, y seguir premiando a los clientes que lleven su cartera al día. Entonces, del 16 al 31 de octubre vamos a estar haciendo esta primera etapa, esta primera fase de nuestra campaña con IAR Cumples y Ganas, para actualizar datos y buscar las alternativas de poner al día a todos nuestros clientes vencidos. La campaña está enfocada principalmente a la actualización de la base de datos de los deudores. La preocupación de la cartera hacemos un primer sorteo para todas aquellas personas que lleguen o que se actualicen en la entidad. Y en la segunda fase ya tenemos el plan de comercialidad de cartera, pasa a aprobación por parte del consejo directivo para nosotros arrancar. Ya una vez conociendo el escenario de cuáles son los clientes potenciales para actualizar la cartera, poder ofrecerles las alternativas de pago que tengamos. La preocupación del IAR es el recaudo de la cartera de los deudores morosos de hace varios años. Pues nuestra preocupación se centra en que podamos tener el mayor alcance de clientes y el mayor recaudo de toda esta cartera, que en vigencias anteriores se colocó de manera muy oportuna y hemos tenido esta experiencia dura en poderla recuperar. Entonces, en este último trimestre del año lo que pretendemos hacer es implementar todo el plan de choque con todo el potencial humano, nuestro equipo humano que tengamos acá y en los municipios para poder llegar a cada uno de los clientes. Ya hicimos la primera ronda de visitas por parte de casa a casa de los municipios, se visitaron los clientes, se actualizaron datos. El objetivo es que ya llegamos, podamos llegar con el plan de recaudo bien estructurado para hacer nuevamente el recorrido este último trimestre del año por los municipios y pues finalmente incentivar el pago oportuno con sorteos y con premios para los clientes que van al día. Los funcionarios del IAR ya realizaron un casa a casa de las personas que le deben al Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR. ¡Gracias!